Música Deja un poco de emoción De los reales tamarindo Su quiseo al campeón De los reales tamarindo Su quiseo al campeón Y hoy en el camar Muchos goles Palante Más gol, hombre Tus colores verde y blanco Simbolizan el honor Tus colores verde y blanco Simbolizan el honor Y con garra deportiva Muchos goles, sí señor Y con garra deportiva Muchos goles, sí señor Diga el deportivo universitario Eres lo mejor de mi mal a mí Diga el deportivo universitario Eres lo mejor de mi mal a mí Oye Corre, corre, corre Pa'lante Música A la carga liga Con garra manada En el campeonato Haremos gran batalla A la carga liga Con garra manada En el campeonato Haremos gran batalla Tiene sabor Y ahora El grito de la ñola De río de Porto Viejo Muchos goles Diga sí, diga ya Ra, ra, ra Diga sí, diga ya Ra, ra, ra Diga sí, diga ya Ra, ra, ra Diga sí, diga ya Ra, ra Ra, ra, ra Diga sí, diga ya Con mucho sabor Al equipo de mi tierra Le cantó con emoción Al equipo de mi tierra Le cantó con emoción De los reales tamarindo Su quiseo va a campeón De los reales tamarindo Su quiseo va a campeón Y hoy en el camar Muchos goles Muchos goles Palante Más bueno, hombre Tus colores verde y blanco Simbolizan el honor Tus colores verde y blanco Simbolizan el honor Y con garra deportiva Muchos goles, sí señor Y con garra deportiva Juntos goles, sí señor Diga deportiva universitaria Eres lo mejor de mi mal a mí Diga deportiva universitaria Eres lo mejor de mi mal a mí Oye Corre, corre, corre Palante A la carga diga Con garra manada En el campeonato En el campeonato Daremos gran batalla A la carga diga Con garra manada En el campeonato Daremos gran batalla Eso sí Tiene sabor Y ahora El grito de lección Del río de Porto Viejo Muchos goles Al equipo de mi tierra Te cantó con emoción Al equipo de mi tierra Te cantó con emoción De los reales tamarindo, su quiseo al campeón De los reales tamarindo, su quiseo al campeón Y hoy en el canal Muchos goles Tus colores verde y blanco Simbolizan el honor Tus colores verde y blanco Simbolizan el honor Y con garra deportiva Muchos goles, sí señor Y con garra deportiva Muchos goles, sí señor Dígame deportivo universitaria Eres lo mejor de mi manaví Dígame deportivo universitaria Eres lo mejor de mi manaví Oye Corre, corre, corre para adelante A la carga liga Con garra manava En el campeonato Haremos gran batalla Haremos gran batalla A la carga liga Con garra manava En el campeonato Haremos gran batalla Y con garra manava El grito de la hechada De río de Porto Viejo Mucho sabor Al equipo de mi tierra Te cantó con emoción Te cantó con emoción Al equipo de mi tierra Te cantó con emoción De los reales tamarindo Tu quiseo la campeón De los reales tamarindo Tu quiseo la campeón Y hoy en mi camar Muchos goles Palante Mago nombre Tus colores verde y blanco Simbolizan el honor Tus colores verde y blanco Simbolizan el honor Y con garra deportiva Muchos goles Sí señor Y con garra deportiva Muchos goles Sí señor Diga el deportivo Universitaria Eres lo mejor De mi manaví Diga el deportivo Universitaria Eres lo mejor De mi manaví Oye Corre, corre, corre Palante A la carga liga Con garra manava En el campeonato Daremos gran batalla A la carga liga Con garra manava En el campeonato Daremos gran batalla Eso sí Tiene sabor Y ahora El grito de la chava Del río de Porto Viejo Muchos goles Diga sí Diga allá Rap, rap, rap Diga sí Diga allá Rap, rap, rap Diga sí Diga allá Rap, rap, rap Diga sí Diga allá Rap, rap El grito de manaví Con mucho sabor Al equipo de mi tierra Le cantó con emoción Al equipo de mi tierra Le cantó con emoción De los reales tamarindos Su quiseo era campeón De los reales tamarindos Su quiseo era campeón Y hoy en el camar Muchos goles Muchos goles Palante Malgo nombre Tus colores verde y blanco Simbolizan el honor Tus colores verde y blanco Simbolizan el honor Y con garra deportiva Muchos goles Sí señor Y con garra deportiva Muchos goles Sí señor Diga deportivo universitaria Eres lo mejor De mi manaví Diga deportivo universitaria Eres lo mejor De mi manaví Oye Corre, corre, corre Palante A la carga liga Con garra manava En el campeonato Daremos gran batalla A la carga liga Con garra manava En el campeonato Daremos gran batalla Eso sí Tiene sabor Y ahora El grito de la señora Del día de Porto Viejo Muchas sabores Diga sí Diga ya Ra, ra, ra Diga sí Diga ya Ra, ra, ra Diga sí Diga ya Ra, ra, ra Diga sí Diga ya Ra, ra De mi manaví Con mucho sabor Al equipo de mi tierra Te cantó con emoción Al equipo de mi tierra Te cantó con emoción De los reales tamarindo Surquiseo la campeón De los reales tamarindo Surquiseo la campeón Surquiseo la campeón